Bienvenidos entonces a la clase número 2. Bien, ¿cuál es el tema de esta clase? Es comprender la idea de comportamiento entre conjuntos numéricos. Recordemos que en la clase número 1 vimos la idea de conjunto numérico, ¿cierto? Vimos la idea de que todos los números que nosotros conocemos, todos los números que se nos vienen a la mente, exceptuando, por supuesto, el conjunto de los números complejos, o de lo imaginario, ya que eso no es tema de nosotros, es tema para matemática 2, o matemática lectivo, pero lo que sí nos convoca en matemática 1 son los números reales, es decir, todos los números que nosotros conocemos. Bien, y recordemos que en esta clase número 1 nosotros dijimos, y nos quedó clarísimo, ¿cierto?, que los números se ordenan en dos grandes grupos. En los números racionales, que son los que se pueden escribir como fracción, eso pero es fundamental, fundamentalísimo, ¿ya? Cualquier número que se pueda escribir como fracción, inmediatamente vamos a decir, ah, número racional, ¿bien? Por otro lado, los números que no se pueden escribir como fracción son los números irracionales. Aquí, el círculo rosado, ¿cierto?, o fucsia. Y aquí, el número más representativo de los irracionales es el número pi, ¿cierto?, el número pi, que es el 3,14, 15, y sigue, sigue, sigue. Y si se dan cuenta, si nosotros analizamos, o si queremos buscar el 3,14 en internet, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que todos sus decimales son distintos. Todos sus decimales van variando, no hay una regularidad. Por ejemplo, el 1 tercio, aquí, en los números racionales, es 0,3 periódico, o sea, también se va repitiendo infinitamente. ¿Pero por qué? La pregunta que tenemos que hacer no es, ¿por qué el 0,3, siendo que es un decimal infinito, está dentro de los racionales, que se escriben con una Q, y por qué el 3,14,15, que también tiene infinitos decimales, está dentro de los irracionales, que se escribe con esa I con doble palito, ¿cierto? ¿Por qué? Y la respuesta está, porque como nosotros conocemos todos los decimales aquí, porque nosotros sabemos que aquí hay un 3, después hay otro 3, otro, 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 infinitamente hay un 3. Infinitamente. O sea, hasta el número que yo no sé, que es el infinito, ¿cierto? Yo sé que es 3, porque este 3 se va repitiendo. Y como yo lo conozco, como yo sé todos los números que vienen, eso me permite inmediatamente escribirlo como una fracción, que en este caso es un tercio. Y recuerden también que la clase anterior, por lo que alguien faltó, o no la ha visto todavía, este 0,3 aprendimos a transformarlo de este decimal a la fracción, diciendo que ponemos, ¿cierto? Aquí el número, el 3, y lo dividimos dependiendo de cuántos periódicos tenga. En este caso tiene 1, y lo dividimos por 9, porque los periódicos se conectan con el 9. Y esto lo simplificamos y es un tercio. ¿Bien? En cambio, el 3,1415, como nosotros no conocemos todos sus decimales, no somos capaces de descubrirlos, porque nosotros, el ser humano, no sabe todos los decimales, infinitas, están descubiertos, creo que 160 millones, por ahí, de decimales, pero no los conocemos todos. Eso no nos permite, como desconocemos los decimales, escribirlo como fracción, no podemos. Y así pasa con todas las raíces. Entonces, como resumen de la primera clase, nosotros aprendimos que estos números, aunque sean decimales infinitos periódicos, se pueden escribir como fracción, porque los conocemos. Y aquí, esto no nos permite conocer, escribirlo como fracción, porque desconocemos todos sus decimales. ¿Bien? Entonces, la clase 1, ya vimos aproximación de números decimales, vimos también transformación de decimal a fracción. Ya vimos esos dos temas. Revisen la clase 1, por favor. Revisen los ejercicios que hicimos en esa clase. Y vayan poniendo pausa, ya a cada uno de la ejercitación. Hoy día, vamos a ver dos grandes temas también de conjunto numérico, que es el mínimo común múltiplo, que nos permite sumar y restar, pero mucho más que eso también. No solamente sumar y restar. Y por último, comportamiento entre conjunto, que es básicamente cómo los conjuntos se relacionan entre sí, y es cómo el DEMRE, el DEMRE es la institución que confecciona la PAES, cómo el DEMRE ha basado sus ejercicios básicamente en este tema, en cómo los conjuntos se comportan. Así que es tremendamente importante. Avancemos. Para comenzar ya directamente con nuestra clase número 2. Lo que vamos a ver hoy día es el mínimo común múltiplo. Algunos de ustedes ya me imagino que conocen lo que es el mínimo común múltiplo, que se pone así, ¿cierto? M, C, M. Y algunos realizan una tablita, ¿cierto? Va a haber una cápsula extra que enseño cómo calcular el mínimo común múltiplo con esta tablita. Pero el objetivo de esta clase es más que calcular el mínimo común múltiplo, es que comprendamos el concepto, de dónde viene y por qué se utiliza. ¿Bien? Imaginemos que tenemos tres numeritos. Queremos calcular el mínimo común múltiplo del 12, el 18 y el 24. Queremos calcular el mínimo común múltiplo de estos tres números, por lo tanto podríamos hacer la tablita. Pero como les vuelvo a insistir, lo que nosotros queremos hacer es comprender el concepto. Entonces, para ello me voy a valer o voy a utilizar los múltiplos de cada uno de estos números. Los múltiplos del 12, los múltiplos del 18 y los múltiplos del 24. ¿Qué son los múltiplos? Los múltiplos son los productos que se van generando al multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, etcétera, etcétera. O sea, los múltiplos es, por ejemplo, el primer múltiplo de 12 sería 12 porque 12 por 1 es 12. El segundo múltiplo de 12 es 24 porque 12 por 2 es 24. El tercer múltiplo de 12 es 36 porque 12 por 3 es 26. El cuarto múltiplo de 12 es 48. Después el otro múltiplo, 60, después 72, y después 84, y yo puedo continuar infinitamente calculando todos esos múltiplos. ¿Bien? Los múltiplos de 18 sería el 18, porque 18 por 1 es 18, 18 por 2 es 36, 18 por 3 es 54, 18 por 4 es 72, 18 por 5 es 90, 18 por 6 es 108, 18 por 7 es 126. Y lo mismo con el 24. ¿Cuáles son los múltiplos del 24? 24, 48, 72, 96, 120, 144, y 168. Entonces, como yo ya calculé esos múltiplos, múltiplo, ahora voy a encontrar el múltiplo común entre los 3 que yo calculé, pero el más chico, mínimo. ¿Puede ser el 36? El 36 no podría ser porque es común aquí y común acá, es común entre el 12 y el 18, pero el 24 no tiene 36. Por lo tanto, no es común, yo tengo que lograr que sea común para todos, para los 3 números que estoy calculando. ¿Podría ser, por ejemplo, el 24? No, porque el 24 estaría, es común en el 12 y es común con el 24. Entonces, el mínimo común múltiplo, el múltiplo más pequeño y que es común a los 3 números es el 72. Porque si bien, si yo sigo calculando múltiplos, me voy a encontrar otros múltiplos comunes entre los 3, pero el 72 es el más chico posible. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 12, 18 y 24 es el 72. Eso es lo que buscamos cuando hablamos de mínimo común múltiplo. Es decir, o también podríamos decirlo de otra forma, que el 12 cabe perfectamente en el 72. ¿Cuántas veces cabe? Cabe 6 veces. También podríamos decir que el 18 cabe perfectamente en el 72 porque cabe 4 veces porque el 12 por 6 es 72 y el 18 por 4 es 72. Y el 24 cabe perfectamente en el 72 porque el 24 por 3 me da 72. el mínimo común múltiplo es el múltiplo más pequeño posible entre los 3 porque de esa forma todos caben justo. ¿Bien? Ahora, ¿Para qué me sirve el mínimo común múltiplo? Bueno, me sirve para muchas, muchas cosas, pero en primera instancia o para la clase diría por lo menos, vamos a comprenderlo como la herramienta que me sirve para sumar o restar fracciones. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, tenemos 1 partido por 12 más 1 partido por 18 más 1 partido por 24. Entonces, lo que nosotros queremos para poder sumar fácilmente estas fracciones ¿Bien? Es que los denominadores recordemos que en una fracción abajo se llaman denominadores en los denominadores lo que yo quiero es dejar todo en 72 porque yo ya descubrí que el mínimo común múltiplo es 72. Por lo tanto, yo quiero dejar este en 72 quiero dejar este en 72 y quiero dejar este en 72. Para ello, ¿por cuánto tendría que multiplicar el 12 para llegar a 72? Tendría que multiplicarlo por 6 porque ya nos dimos cuenta de ello, ¿cierto? 12 por 6, 72. Entonces, el 12 por 6 tendría que multiplicarlo perdón, el 12 tendría que multiplicarlo por 6 para llegar a 72. Pero ojo, que si yo multiplico abajo por 6, arriba también tengo que hacerlo por 6 porque de esta forma la fracción se amplifica por 6 y no pierde su valor original que es 1 partido por 12. Entonces, perfecto, el 12 lo transformé en 72 multiplicándolo por 6. El 18, ¿cómo lo transformo a 72? Multiplicándolo por 4 porque 18 por 4 es 72. Entonces, por 4. Pero nuevamente, si abajo multiplique por 4, arriba también. el 24, ¿cómo lo transformo en 72? Multiplicándolo por 3. ¿Cierto? 24 por 3 porque ya sabemos, ¿cierto? Nos daría 72. Nuevamente, si abajo multiplico por 3, arriba también. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cada una de estas fracciones se amplificó, se agrandó. Esta pasó a ser 6. ¿Por qué? Porque 1 por 6, 6. y abajo 72 porque eso es lo que quería lograr. Esta, la 1 partido por 18, pasó a ser 4 partido en 72. ¿Cierto? 1 por 4 y 18 por 4. Y la tercera pasó a ser 1 por 3, 3 partido en 72. Entonces, como ahora todas las fracciones están con el mismo denominador, mantengo el denominador y sumo directamente todo lo que está arriba. 6 más 4, 10 y 10 más 3, 13. Por lo tanto, toda la suma de estas 3 fracciones daría 13 partido en 72 y eso lo pude calcular fácilmente usando el mínimo como un múltiplo. Si aquí hubiese aparecido una resta, bueno, simplemente mantengo la resta. ¿Ya? Suma o resta da lo mismo porque se hace de la misma forma simplemente que al final sumo o resto. Bien, ya tenemos claro entonces el concepto de mínimo como un múltiplo y tenemos uno de sus primeros usos que es para sumar o restar. ¿Bien? Veamos este ejercicio, esto es un ejercicio básico, el primer ejercicio de una prueba PSU que creo que fue la del 2019, así que son ejercicios reales del DEMRE y vamos a ver cómo vamos resolviendo esto. Aquí tenemos una resta arriba y después tenemos una fracción y después una suma de otra fracción. Entonces, obviamente que aquí en nuestro cerebro lo primero que hace es separar esto, ¿cierto? Arriba una operación y abajo otra operación. Perfecto, hagamos eso. Entonces vamos primero a realizar tres quintos menos un sexto que en la parte de arriba, ¿cierto? la voy a poner uno acá y esto que está acá abajo va a ser mi segunda parte y la voy a poner acá. Entonces va a ser menos cinco sextos más un cuarto. Bien, entonces ya sabemos nosotros que podemos trabajar con el mínimo como un múltiplo para fracciones que se estén sumando, que se estén enrostando. Entonces, vamos a calcular el mínimo como un múltiplo entre cinco y seis porque de esa forma vamos a saber a qué número tiene que llegar el cinco y a qué número tiene que llegar el seis. ¿Ya? El mínimo como un múltiplo voy a poner acá el mínimo como un múltiplo entre cinco y seis ¿Ya? Es treinta. Ustedes van a decir bueno, pero como sé qué hizo lo sacó así y vamos a suponer que lo sacó con la tabla que recuerden que es un video extra para enseñarles cómo utilizar la tablita. Como la clase de hoy día quiero que aprendamos el concepto más allá de calcularlo con la tabla por eso se lo estoy dando ¿Ya? Pero cuando vean el video de cálculo de mínimo como un múltiplo ahí van a entender por qué el mínimo como un múltiplo entre cinco y seis es treinta. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos que el mínimo como un múltiplo entre cinco y seis es treinta quiere decir que este cinco quiere pasar a ser treinta y este seis quiere pasar a ser treinta ¿Bien? Entonces, cinco para llegar a treinta lo tengo que multiplicar por seis ¿Bien? Ahí necesitamos saber las tablas bien. Por lo tanto, si abajo multiplique por seis arriba también por seis. Este seis quiere pasar a ser treinta por lo tanto multiplico por cinco porque seis por cinco es treinta y si abajo multiplico por cinco arriba también. Entonces, esta fracción en verdad me queda tres por seis dieciocho dividido en treinta menos uno por cinco cinco y aquí abajo treinta ¿Cierto? Porque eso es lo que queríamos conseguir. Entonces, esta fracción la primera me quedaría dieciocho menos cinco trece partido en treinta. Genial, ya tenemos nuestra primera parte. Hagamos nuestra segunda parte. El mínimo como un múltiplo entre seis y cuatro es doce. Ya, recordemos que ya les voy a enseñar a través de una cápsula cómo calcular el mínimo como un múltiplo de forma rápida con una tabla. Mientras tanto, quedémonos con que yo se lo estoy dando y desarrollemos el ejercicio. Entonces, seis quiero que pase a ser doce y cuatro quiero que pase a ser doce. Entonces, seis ¿Por cuánto tendría que multiplicarlo para llegar a doce? Por dos. Si abajo multiplico por dos, arriba también. Cuatro, ¿Por cuánto tendría que multiplicarlo para llegar a doce? Por tres. Entonces, si abajo es por tres, arriba también. Entonces, menos cinco por dos es menos diez. ojo que aquí tengo que ir manteniendo los signos del número que corresponda. Menos cinco por dos, menos diez. Seis por dos, doce, que es justamente a lo que yo quería llegar, ¿Cierto? Más uno por tres, tres, y cuatro por tres, doce. Entonces, mantengo el doce abajo en el denominador y arriba hago la operación correspondiente. Menos diez más tres es menos siete, ¿Cierto? ¿Por qué? Porque debo diez, o sea, tengo algo negativo, debo diez, pero por otro lado tengo tres. Como debo diez y tengo tres, devuelvo o pago tres y me quedaría por deber siete, por eso es menos siete. También lo podemos ver como deber o pagar, ¿Cierto? Perdón, deber o tener. ¿Bien? Entonces, ya tenemos lista la primera parte ya que arriba sería trece partido por treinta y abajo la segunda parte tenemos que poner aquí fracción es menos siete partido en doce. ¿Bien? Cuando tenemos esta división de dos fracciones tenemos dos posibilidades a realizar. Ustedes después van a ir eligiendo. La primera posibilidad la voy a volver a anotar la primera posibilidad es utilizar una herramienta que se llama la orejita. que es multiplicar el trece por el doce y después multiplicar el treinta por el menos siete. Entonces me quedaría trece por doce ¿Cierto? Y aquí abajo treinta por menos siete. ¿Bien? Es una posibilidad que me queda. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque multiplico los extremos los dejo arriba y los medios los dejo abajo. Entonces aquí me quedaría ojo que aquí yo puedo ir simplificando. Entonces ¿Qué significa simplificar? Significa que antes de llegar y multiplicar trece por doce o treinta por menos siete lo que yo en verdad voy a voy a hacer va a ser una una cosa que se llama eliminar las cosas comunes simplificado. Fíjense que este doce es tres por cuatro este treinta es tres por diez entonces lo que voy a hacer va bueno ya no es treinta sino que es tres por diez y ya no es doce es tres por cuatro así que tenemos que hacer como que eliminamos ese treinta para no confundir y ese dos entonces eliminamos lo común el tres y el tres entonces ahora nos queda trece por cuatro y diez por menos siete pero también démonos cuenta que ese cuatro es lo mismo que decir dos por dos y este diez es lo mismo que decir cinco por dos entonces tenemos en común el dos que podemos eliminar arriba y uno arriba y uno abajo entonces en definitiva nos quedaría trece que nos queda aquí el dos trece por dos veintiséis y aquí y que nos queda común el cinco y el menos el cinco y el menos siete y cinco por menos siete menos treinta y cinco porque más por menos y cinco por siete treinta y cinco y ya está simplificado porque yo ya realicé la simplificación aquí entonces el resultado de todo esto es menos veintiséis partido por treinta y cinco porque ese menos lo puedo sacar y queda queda aquí afuerita o lo puedo subir da lo mismo puedo jugar con él la respuesta correcta sería la c ¿bien? entonces con este ejercicio ya vimos toda la operación correspondiente a fracciones sumar restar mínimo como múltiplo y y también esta forma de la orejita ¿bien? la otra forma que si bien es idéntica en su desarrollo de aquí para allá pero en la propuesta de aquí es distinto porque lo que hago es ponerlo así trece partido en treinta y esa gran línea que está aquí que es la fracción la voy a poner dividido menos siete partido en doce entonces ¿qué hago? aquí multiplico cruzado trece por doce y lo pongo acá arriba es como decir trece ahí por arriba y este treinta por siete lo pongo abajo treinta por menos siete y si se dan cuenta me queda lo mismo que está arriba trece por doce y treinta por menos siete ¿ya? entonces ustedes eligen cómo proponerlo cuando tengan una fracción dividida en otra fracción si utilizar la orejita o ponerlo como dividido y multiplicar cruzado ¿bien? veamos este que está acá dice también un ejercicio número uno este de la PAES o de la PSU creo del dos mil veinte ¿bien? entonces dice cinco novenos menos dos quintos y todo eso dividido en catorce partido en quince ¿bien? entonces tengo la primera fracción que es o la primera operatoria que es una resta cinco novenos menos dos quintos ¿bien? y todo esto el resultado que me dé va a estar dividido en catorce partido en quince ¿bien? entonces lo primero que hago es esto que está acá ¿cierto? que es esta resta y después en segunda parte voy a realizar la división cinco novenos menos dos quintos ¿cierto? voy a calcular el mínimo como múltiplo entre cinco y nueve cuando yo le enseñe con la tablita se van a dar cuenta que es cuarenta y cinco ¿bien? entonces quiere decir que nueve quiero que pase a ser cuarenta y cinco y este cinco quiero que pase a ser cuarenta y cinco ¿bien? entonces nueve ¿por cuánto me va a dar cuarenta y cinco? por cinco si yo multiplico por cinco abajo arriba también cinco ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para llegar a cuarenta y cinco por nueve? y si multiplico por nueve abajo por nueve arriba en definitiva esta resta de fracción me va a quedar cinco por cinco veinticinco partido en cuarenta y cinco obviamente porque ese fue el mínimo como múltiplo y a eso quiero llegar ¿cierto? dos por nueve dieciocho y aquí cinco por nueve cuarenta y cinco entonces ¿qué hago? mantengo el cuarenta y cinco y resto de forma automática acá arriba veinticinco menos dieciocho me daría siete por lo tanto esta primera parte me daría siete partido en cuarenta y cinco ¿cierto? ahora voy a agregar mi segunda parte que es dividido en catorce partido en quince ¿esto es igual a qué cosa? recordemos en la ejeción anterior que si tenemos un dividido yo puedo multiplicar cruzado y mantener arriba el denominador el numerador y abajo el denominador dependiendo de esta cruz ¿cierto? entonces voy a hacer esta multiplicación así y lo mantengo arriba esto aquí y lo mantengo abajo siete por quince ¿cierto? y aquí cuarenta y cinco por catorce ¿bien? aquí antes de multiplicar de forma directa voy a simplificar recordemos si hay cosas en común voy a poder eliminarlo fíjense que este quince ¿ya? yo lo puedo poner como cinco por tres entonces ya no es quince sino que es cinco por tres este cuarenta y cinco ¿cierto? es cinco por nueve ¿bien? ese catorce es siete por dos entonces para esto yo necesariamente tengo que saber bien las tablas de multiplicar entonces ahora fíjense que voy a poder eliminar cosas que son comunes el siete con el siete el cinco con el cinco ¿hay algo más en común? pareciera que sí porque ese nueve es tres por tres ya no es nueve sino que es tres por tres entonces así voy a poder eliminar este tres con ese tres genial ordenemos arriba ¿quién me quedó? no me quedó nada porque eliminé el siete el quince pasó a ser cinco por tres y eliminé el cinco y el tres ¿cierto? entonces como no me queda nada no puedo poner cero sino que esa nada es uno porque recordemos que todo esto es como si se estuviese multiplicando por uno entonces cuando no les quede nada tienen que poner uno partido ¿qué me quedó acá? me quedó el tres y me quedó el dos tres por dos seis entonces todo esto que nos ofrecemos acá es un sexto ¿bien? avanzamos veamos este ejercicio número cinco que también es de una prueba del DEMRE y dice lo siguiente un técnico cobró en total cuarenta y ocho mil por la reparación de un computador ¿bien? entonces ustedes cuando lleguen a la prueba tienen que ir anotando ¿ya? a medida de que les van dando datos en la pregunta ¿ya? recuerden que les van a dar un cuadernillo y ese cuadernillo ustedes lo pueden rayar entonces vayan anotando y vayan escribiendo vayan dibujando si ustedes quieren ¿ya? es su prueba esa prueba la pueden rayar pueden escribir todo lo que ustedes quieran entonces un técnico cobró en total ¿ya? total cuarenta y ocho mil por la reparación de un computador ¿bien? si en repuestos gastó veinticuatro mil entonces vamos a poner aquí repuestos gastó veinticuatro mil ¿bien? y cobra siete mil quinientos por hora por hora de trabajo entonces vamos a poner aquí trabajo va a ser siete mil quinientos por la cantidad de horas ¿cierto? y todo esto obviamente que yo ya sé que es cuarenta y ocho mil porque es el total ¿cierto? el total y el total tiene un desglose de por repuesto y por trabajo ¿cierto? la pregunta es ¿cuánto tiempo demoró en realizar la operación de ese computador? ¿cuánto tiempo demoró o sea cuánto es este numerito en realizar la reparación de ese computador? ¿bien? entonces los repuestos costaron veinticuatro mil ¿verdad? y el total salió cuarenta y ocho mil ¿cuánto costó el trabajo en total? el trabajo en total costó cuarenta y ocho mil menos veinticuatro mil ¿cierto? porque si el total es cuarenta y ocho mil y los repuestos son veinticuatro mil la resta de estos dos me va a dar lo que es el trabajo entonces el trabajo va a ser cuarenta y ocho mil menos veinticuatro mil eso es igual a veinticuatro mil entonces aquí nos damos cuenta que por el trabajo me cobraron veinticuatro mil pesos y yo sé ¿cierto? que cada hora de trabajo vale siete mil quinientos por lo tanto yo les voy a hacer el siguiente ejercicio que les va a resultar más fácil comprenderlo imagínense que tienen cinco lápices ¿cierto? que ustedes compraron en una librería y esos cinco lápices en total le costaron mil pesos ¿cuánto le costó cada lápiz? ¿cuál es el ejercicio que ustedes realizan en su mente? cada lápiz les costó doscientos pesos para ustedes les resulta muy fácil eso porque es un número pequeño porque son mil pesos y porque pueden calcularlo pero el ejercicio que ustedes hacen en su mente de forma automática es que la pregunta que se hacen es ¿cuántas veces cabe el cinco en el mil? ¿cierto? doscientos pesos que es lo mismo que decir el mil dividido en cinco por lo tanto eso me da doscientos de forma formal valga la redundancia yo tengo que proponerlo como una división ¿cierto? el mil que es mi total dividido en cinco aquí es básicamente lo mismo tengo veinticuatro mil que es mi total y yo sé que cada cosa cuesta siete mil quinientos ¿cierto? entonces necesito saber cuántas cosas hay por lo tanto voy a dividir siete mil quinientos aquí porque yo quiero saber cuántas veces siete mil quinientos caben el veinticuatro mil cuántas veces caben cinco en el mil se dan cuenta que es exactamente lo mismo lo que pasa es que estos tipos de ejercicio cuando nos combinan números nos combinan una problemática más compleja claro se nos hace más difícil pensarlo que simplemente ver los mil pesos y los cinco lápices pero es lo mismo ¿ya? tengo veinticuatro mil mi total y siete mil quinientos cada hora quiero saber cuántas veces cabe el siete mil quinientos en el veinticuatro mil para saber las horas entonces aquí este es un cinco por si acaso que está medio feo ya entonces ahora vamos a saber cuánto es esta fracción para ello vamos a eliminar ceros ¿se acuerdan que antes podíamos simplificar el ejercicio anterior? bueno aquí también podemos simplificar ceros cuando tengo muchos ceros arriba y muchos ceros abajo pero ojo que es siempre al final ¿ya? si hay un cero entre medio aquí por ejemplo dos cero cuatro no puedo eliminar el cero entre medio siempre voy a poder eliminar ceros finales entonces me va a quedar doscientos cuarenta dividido en setenta y cinco y tengo dos posibilidades aquí hacer la división ¿ya? dividir ¿ya? que eso se lo voy a dejar a cada uno porque cada uno de repente tiene formas distintas de dividir entonces no me quiero meter ahí porque si no voy a provocar confusiones pero la otra es simplificando que es lo que nosotros ya hemos visto ¿cierto? dos cuarenta dividido en setenta y cinco podemos decir ¿ya? que ese dos cuarenta ¿cierto? tenemos múltiples formas de decidir cuánto en cuánto lo queremos simplificar si por dos por cinco yo en este caso lo voy a simplificar por cinco o dividir por cinco porque abajo tenemos múltiplos de cinco y eso se nos va a ir dando la experiencia de ir realizando ejercicio ¿ya? entonces este veinticuatro es lo mismo que decir cuarenta y ocho por cinco ¿ya? diez a setenta y cinco es lo mismo que decir quince por cinco entonces aquí ¿qué es lo que tengo común? el cinco y lo eliminamos entonces por el momento me estaría quedando cuarenta y ocho dividido en quince ¿cierto? entonces fíjense que ese cuarenta y ocho y este quince tienen en común el tres les vuelvo a insistir que hay que saberse las tablas ese cuarenta y ocho es lo mismo que dieciséis por tres por lo tanto ya no es cuarenta y ocho sino que dieciséis por tres y este cinco es perdón este quince es cinco por tres entonces aquí eliminamos los tres y me va quedando dieciséis partido en cinco ya no puedo simplificar más eso es lo último por lo tanto la cantidad de hora es dieciséis partido en cinco pero aquí no está así no está de esa forma entonces ¿qué tengo que hacer acá? tengo dos opciones nuevamente dividir ya como poner dieciséis dividido en cinco y ahí me va a dar el número o tratar de llegar a través de de descomposición de fracción que se las voy a enseñar ahora dieciséis partido por cinco es lo mismo que decir quince partido en cinco más uno partido en cinco ¿por qué? ¿por qué hago esto? porque ese dieciséis partido en cinco es un número mixto que se llama que arriba el numerador es mayor al denominador arriba este numerito es más grande que el de abajo por lo tanto como es más grande el cinco va a caber de forma exacta en algún número que en este caso es el quince porque cinco en el quince cabe tres por lo tanto quince dividido en tres inmediatamente yo pongo tres entonces esto me daría tres más un quinto ¿cierto? porque quince más uno es dieciséis y por eso pude dividirlo en quince más uno o quince partido por cinco más un quinto porque en suma me daría dieciséis partido por cinco entonces ya sabemos que me da tres horas y algo tres horas y algo entonces se descarta la A no es la C tampoco y la E tampoco me podría dar tres horas y doce minutos o tres cero tres horas perdón y veinte minutos bien ese un quinto es un quinto quiere decir que los sesenta minutos que yo tengo hablando de la hora porque aquí estaba hablando de hora los sesenta minutos que yo tengo lo divido en cinco partes porque no alcanza a ser una hora completa aquí tengo tres horas pero aquí tengo algo que me sobra que serían minutos entonces los sesenta minutos que tengo lo divido en cinco y eso me daría doce entonces en definitiva el trabajo en hora sería tres horas y doce minutos porque es un quinto como yo sé que esto ya son horas y esto me sobra estos son minutos y los minutos nosotros sabemos que una hora tiene sesenta minutos entonces decimos sesenta dividido en cinco doce minutos este ejercicio era un poquitito más complejo y un poquitito más largo porque requería manejar muchos más elementos de fracciones pero bueno esa es la idea de de las clases y del trabajo también que se va realizando con los ejercicios que vamos aumentando en dificultad si a alguien todavía le complica el tema de fracciones de suma de resta de simplificar amplificar y del número mixto en Schoology vamos a ir subiendo cápsulas que les van a ayudar la primera cápsula mínimo como múltiplo y otras cápsulas de acuerdo a los elementos de fracciones y también es muy importante que este video esta clase recordemos que todas las clases ustedes las pueden ir pausando las pueden ir viendo a medida de que avanzamos en la clase posterior en Schoology y las van pausando le van poniendo review pueden ver nuevamente el ejercicio entonces esa es la posibilidad que nosotros tenemos veamos ahora un nuevo tema que se llama comportamiento entre conjuntos comportamiento entre conjuntos ¿qué significa comportamiento entre conjuntos ya le adelanté más o menos en la al comenzar la clase cierto que nosotros tenemos toda esta información que está aquí cierto tenemos todo aquí toda esta información que nosotros deberíamos saber sí o sí en conjuntos numéricos ¿bien? ya vimos esto vimos ejercicio y el comportamiento entre conjuntos recordemos que los números están divididos en racionales y también en irracionales ¿cierto? están divididos en números racionales y en números irracionales entonces perdón en racionales y irracional entonces nosotros lo que tenemos que ir viendo en el tema de comportamiento entre conjuntos es cómo se relacionan estos dos mundos el mundo de los que se pueden escribir como fracción y el mundo de los que no se pueden escribir como fracción ¿bien? cómo se relacionan porque recuerden que en la primera clase yo les dije que los racionales con los irracionales no se llevan no pueden combinarse entre sí porque son mundos completamente distintos unos que se escriben como fracción y otros que no entonces imagínense esta diferencia sustancial pero la matemática estudia cómo se comportan cuando se encuentran entonces aquí hay distintas posibilidades a encontrarse un natural con un natural entero con un racional natural con entero ¿qué pasa con el resultado? a mí lo que me interesa en esta clase por lo menos es que analicemos este ¿ya? analicemos este y analicemos este porque esto los de arriba son más fáciles ¿cierto? son ahí se van a dar cuenta de que son básicamente números simples pero aquí imaginemos que tenemos un racional un número racional por ejemplo yo les puse el 2 y les puse el 0 tenemos un racional el 2 y el 0 el 2 lo podemos escribir como fracción ¿cierto? sí el 4 partido por 2 ¿cierto? 8 partido por 4 12 partido en 6 podemos escribirlo como múltiples formas el 2 ¿bien? el 0 ¿lo podemos escribir como fracción? sí porque cualquier número que arriba tenga un 0 va a ser 0 ¿cierto? cualquier fracción que arriba tenga un 0 es 0 0 partido por 6 es 0 0 partido 9 es 0 entonces todos estos numeritos el 2 y el 0 son racionales porque lo podemos escribir como fracción y un irracional es un número que no podemos escribirlo como fracción y generalmente son las raíces o el número pi o números especiales como el e etc entonces aquí les puse el la raíz de 3 y la raíz de 5 como ejemplo entonces ¿qué pasa si se multiplica un racional con un irracional? nosotros sabemos que los racionales con los irracionales no se llevan nunca por lo tanto si se encuentra un racional con un irracional lo general es que no puede resolverlo queda tal cual expresado 2 por raíz de 3 sería 2 raíz de 3 2 por raíz de 5 sería 2 raíz de 5 5 por raíz de no sé 8 sería 5 raíz de 8 ¿ah? ojo que si yo pongo raíz de 9 eso no es irracional porque eso es 3 también tengo que ser capaz de darme cuenta y lo vamos a ver cuando veamos el tema de potencias y raíces entonces en general la multiplicación ¿cierto? la multiplicación de un racional por un irracional no voy a poder simplificarla más que lo que está expresado pero va a haber una excepción y aquí es donde ustedes tienen que aprenderse las excepciones va a haber una excepción y es con el cero porque si el racional es cero el cero se come al irracional obligatoriamente el cero es poderosísimo en el comportamiento entreconjunto el cero es una gran excepción en general ¿ya? es una gran excepción en general el cero entonces cero por raíz de 5 va a ser cero fíjense que arriba nosotros nos dimos cuenta que al multiplicar 2 por raíz de 3 un racional por un irracional generalmente el resultado va a ser irracional pero hay una excepción que es con el cero que pasa el resultado a ser un racional porque pasa a ser cero y nosotros ya sabemos que el cero es racional entonces si ustedes preguntan o les preguntan al multiplicar un racional por un irracional ¿siempre da irracional? falso no siempre hay una excepción que es si es que el racional es cero ¿bien? bueno el racional dividido por irracional es exactamente la misma lógica que hemos estado hablando de racional por irracional si el racional es cero se come al irracional y puede ser racional o irracional y este que está aquí si yo tengo un irracional es decir una raíz generalmente van a ser raíz o número pi porque no los puedo escribir como fracción por ejemplo raíz de 5 y raíz de 7 ese es un ejemplo que yo puse lo divido por otro irracional ¿cachan lo que estoy haciendo? estoy diciendo irracional dividido por un irracional si nosotros nos vamos a los conjuntos numéricos lo que yo estoy haciendo es una operación dentro de el conjunto irracional es decir dentro de este mundo entonces si yo les digo oye divide o sea multiplica un irracional por un irracional ustedes ¿qué me van a qué van a pensar inmediatamente que el resultado va a quedar dentro de este conjunto ¿cierto? porque estoy haciendo una operación dentro de ese conjunto pero va a haber una excepción eso no es general ¿cierto? pero va a haber una excepción nuevamente una excepción donde un irracional multiplicado con un irracional puede saltarse a este mundo un poco complicada la cosa porque nos saltamos de mundo pero sí cuando hay excepción y aquí la excepción es cuando perdón era dividido puse multiplicado antes pero es dividido cuando el irracional es su mismo irracional porque un irracional dividido con un irracional con su mismo irracional va a ser uno porque algo dividido en su mismo algo es siempre uno entonces lo general cuando tengamos un irracional dividido en otro irracional me va a dar irracional la respuesta el producto ¿cierto? o la división pero si tengo un irracional dividido por su mismo irracional me da uno y pasa a ser racional veamos un ejercicio un ejemplo dice ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre? está destacado en negro verdadera dice si p y q son números irracionales es decir este irracional y este irracional por ejemplo raíz raíz de 5 y este raíz de 3 ¿cierto? entonces p por q es un número irracional entonces aquí yo tengo que ser capaz de encontrar una excepción para que no para ver si es que son siempre verdaderas o hay alguna excepción entonces p y q es un número irracional p por q es un número irracional por lo tanto el resultado entonces por ejemplo raíz de 3 por raíz de 7 sí porque como irracional por otro irracional generalmente siguen estando dentro de lo irracional raíz de 21 porque multiplico ya vamos a ver esto en propiedades de raíces pero va a haber una excepción que si yo tengo raíz de 3 por raíz de 3 eso me va a dar 3 porque ese raíz de 3 por raíz de 3 como es el mismo es lo mismo que decir al cuadrado raíz de 3 por raíz de 3 es lo mismo que raíz de 3 al cuadrado y aquí se eliminan eso por propiedad de potencia y raíz y también lo vamos a ver cuando veamos esta materia entonces esto sería falso porque perdón falso porque hay una excepción y no siempre es verdadera puede ser irracional o puede ser racional dos P y Q son números irracionales nuevamente me están diciendo que P y Q son irracionales por ejemplo raíz de 5 y raíz de 3 entonces P más Q es un número irracional entonces P más Q un irracional más un irracional me va a dar irracional dice ¿eso es siempre verdadero? por ejemplo raíz de 3 más raíz de 5 eso ya no puedo hacer nada más sigue siendo raíz de 3 más raíz de 5 perfecto sigue siendo irracional ¿hay alguna excepción? sí por ejemplo raíz de 3 más menos raíz de 3 su opuesto y eso me va a dar 0 ¿se acuerdan que les dije que el 0 es una excepción poderosísima? entonces ¿cómo? un irracional más otro irracional puede darme 0 esto pasa a ser racional por lo tanto siempre me da irracional falso porque puede darme irracional o racional vamos con el 3 dice si P es un número irracional ya por ejemplo raíz de 3 raíz de 5 y Q es un entero positivo el entero positivo es 1 2 3 4 5 6 7 hasta el infinito de 1 en 1 empezando por el 1 porque dice entero positivo 1 2 3 4 5 etc entonces P por Q perdón P partido por Q es un número irracional entonces P es un número irracional entonces raíz de 3 por ejemplo y Q es un entero positivo por ejemplo podría ser 3 4 5 pongamos 7 esto es irracional sí porque nosotros dijimos que en general cierto un irracional combinado con un racional siempre me da irracional porque no podemos combinarlo entonces pasa a ser irracional inmediatamente y aquí podemos crear una excepción no podemos crear porque no podemos utilizar el 0 porque está hablando de números positivos tampoco podemos restar entonces esta es la única verdadera porque una una división de un irracional con un con un racional siempre me va a dar irracional por lo tanto la 3 es la única verdadera ¿ya? de eso se trata el tema de comportamiento entre conjuntos ¿bien? este ejercicio lo voy a dejar como tarea ¿ya? para que lo puedan desarrollar y les voy a dejar el desarrollo en el foro de Schoology ¿ya? tiene que ver con comportamiento entre conjuntos más o menos lo mismo que hemos hablado pensar en esto y lo van a poder desarrollar fácilmente creo que no va a haber problema ¿ya? ¿qué aprendimos hoy? comprendimos la idea de comportamiento entre conjuntos numéricos